Yo te digo que pariré algunas flores Con oficio maternártelas tu partida Preservarte del olvido con mis alas Con la angustia de otras alas compartidas Me busco en tus cuadernos las señales Que marcaron que han dejado mi destino Y he llorado con la suerte de tu anhelo Y he tomado como propio tu camino Hijo mío, yo he nacido imprevisible En el tiempo acribillado de tus ansias Como madre, soy tu hija, tu simiente Yo he nacido en la lucha y en la constancia Y aprendí definitiva a comprenderme A saber que necesaria y ineludible Y en mi tarde había la instancia de la muerte Otros hijos con mi grito imprescindible He tenido que parirte en la tormenta Preservarte de las balas y del agua Aprendiendo a caminar haciendo surcos En la ronda silenciosa de la faragua Y en los márgenes precisos de mis horas Me ha dejado de nombrarte en un solo día Trazado tu poder en mi pañuelo Y en las plazas que me quedan todavía Hijo mío, yo he nacido imprevisible En el tiempo acribillado de tus ansias Como madre, soy tu hija, tu simiente Yo he nacido en la lucha y en la constancia Y aprendí definitiva a comprenderme No saberme necesaria y ineludible Y a quitarle otro intento de la muerte Otros hijos con mi grito imprescindible Hijo mío No saberme necesaria y en la constancia No saberme necesaria y en la constancia